Bueno amigos, hoy los voy a invitar a que me acompañe a conocer aquí la plaza de mercado donde compro los insumos para los cocteles de Distrito Capital. Bueno, para ponerlos en contexto, esta es la plaza del 7 de agosto. Esto es cerca a la zona industrial de aquí a Bogotá, muy cerca de la zona G y la zona rosa. Gracias. Listo, y estas ya son las compras del mercado. Aquí hay una parte que es la sesión donde venden la comida. Y aquí ya se las voy a mostrar. No, gracias. A ver si. Y aquí es la zona de comidas. Sopitas, sancuchitos, pasticas. Y esta es la plaza de comida aquí de la plaza de mercado. Algo que me gusta muchísimo de aquí la plaza de Colombia es que todo el mundo te dice buenos días, todo el mundo te dice a la orden, todo el mundo te salió. Entonces, esto siempre es súper, súper, súper lindo. Bueno, amigos, ya hicimos las compras de Distrito Capital. Ahora lo que vamos a hacer es comprar las botellitas para empacar los cocteles. ¿Ya están listas las botellitas que te di? Claro. Gracias. Mira. ¿Eso nos va a hacer? ¿Sí? ¿Eso nos va a hacer? ¿Quiereció? ¡Gracias!